Hola mi gente bella, bienvenidos nuevamente a este su canal, hoy vamos a estar haciendo unas manualidades navideñas, centros de mesa, DIY, decoraciones y demás. Muchísimas gracias por su gran apoyo hasta el día de hoy y bienvenido si eres nuevo o nuevo y estás pasando por primera vez en este canal guapochón. Bienvenido mis reinas y mis caballeros. Sin nada más que decir que comience el video del día de hoy. Si ustedes ven sus hogares tienen de estas cajas, o sea estas copas navideñas, el diseño que está aquí no es el que está adentro, acabo de, para aclararles, pueden hacer sus centros de mesa, decoraciones y demás con lo que tengan. También tenemos esta que vamos a estar utilizando, esta la voy a estar utilizando o usando en mi habitación, ya que encima de mi clóset pongo en la mesa de noche también y en la otra habitación también se decora. Vamos a estarla usando los tres juegos, de estas hay dos porque se rompió una, pero de estas están completas. Bueno mis amores, para la primera manualidad voy a estar usando esta bandeja, esta bandeja tiene espejo, la tenía por allá archivada, debajo de algo, esta bolita, que es copol, y es una manualidad bien sencilla, vamos a estar poniendo o colocando las copas aquí. Aplicando la silicona caliente para que no tenga tan valeo las copas. También pueden hacerla con un pedazo de madera y le ponen tres tornillos así y le pasan una cuerdita y queda bien sujeta. En mi caso esta decoración es breve, rápido y fácil, entonces y la voy a colocar en un lugar donde no se va a estar moviendo, es por ello que la estoy haciendo con silicona. Están usando estas casitas, son del Dollar City, esta se le quita este aislante de batería o de pila y se prenden, miren, dan luces bien bonitas, de esta manera. Si ustedes tienen una bandeja, no importa, o sea, si su bandeja no es redonda, no importa, hágalo con lo que tienen, si es madera, haga con lo que tienen. Mira, aquí están prendidas y lo que vamos a estar haciendo es colocándolo así. Esta es sencilla, esta manualidad, para que ustedes la recreen en su casa. Estas también son de pilas, de batería. Son dos iguales. Estas dos son iguales. Casitas. Y esta es diferente. Y vamos a irla regando, organizando de esta manera. Miren. Así. Miren, esta es una idea fácil, económica de hacer y rápida, miren. Esta decoración ustedes la pueden poner en su hogar. Así, miren que las... Las copas no tambalean con el poquito de silicona que le puse o le eché. Es la primera idea. Bueno, mis amores. Para nuestra segunda decoración navideña, lo que voy a estar haciendo es primero ubicar aquí... Espérense. Miren. Esto es una bandeja, un círculo que hice. Y por acá le puse estos topecitos. Le puse esto del Dollar City, una malla. Y lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente. Yo voy a estar usando o utilizando silicona caliente para esta manualidad. Espérense. Aquí tengo clavos, tornillos. Miren estos tornillos. Estos son para hacer esto. Se ponen aquí. Vamos a organizarlo, a ubicarlo aquí de esta manera. Como ustedes deseen su decoración, yo la quiero así. De esta manera, así. Recuerden que las copas tienen 3 niveles diferentes. Este es más alto, este es mediano y este es la bajita. Aquí. Para que les quede fijo, ustedes van a ponerle aquí tornillos. 3 tornillos nada más. Miren. Eso queda así porque es MDF y el MDF es blandito. Miren, así. Con un destornillador los van a tornillar. Y así. Miren, 3. Con 3 es suficiente. Lo que van a hacer es que con una cuerda van a pasar este de aquí y este de aquí. Y se va a formar como un círculo donde va a sujetar la copa y no se va a mover. Aclarado eso. Yo voy a estar usando silicona caliente. Este es más rápido para mí. Y como yo no tengo niños en casa, que me toque o que. Entonces ellas se van a quedar ahí fijas. Y lo voy a poner en un lugar donde no se van a estar moviendo. Hasta que pasen las fiestas de Navidad. Las fiestas navideñas. Alzo la copa, le echo un poquito por debajo. Presiono hacia abajo. Y hago lo mismo por los lados. Miren, así. Para que la copa no se mueva. Esto mismo hago con las 3, ya que le haya mirado la distancia donde quiero que queden. Para esto voy a estar usando o así, o espuma floral, pero voy a usar la mitad. Miren, así. La aparto y le quito el plástico. Este o así, o espuma floral, lo vamos a pegar aquí en el centro. ¿Por qué aquí? Porque resulta que voy a ponerle flores. Y debo pegar el o así para poder insertar las flores. Lo consiguen como o así o hielo seco. Recuerden que esto es un centro de mesa. Estos sirven para las personas que tienen isla en su cocina. Cocina de isla. Les sirve para un recibidor, un comedor, para arriba de la nevera, para su habitación. Ahora lo que voy a estar haciendo es usando follaje. Estas ramas pueden usar rama o pueden usar follaje. En este caso, esta rama era o es de Panamericana, pero yo la he ido desalmando a mi conveniencia. El oasis es para poner esto así, miren. Así. Y se inserta esto así. Voy a estar usando estas ramas que también, estas son del Dollar City, las compré. Esta misma rama tiene este centro de mesa, mírenla. Y vamos a ir metiéndola. Ustedes dirán, ¿por qué no la corta? Pues no la voy a cortar porque la voy a usar otros años. Es por eso que no la voy a cortar. Y el oasis está así para traspasarlo. Ustedes van jugando. La decoración es navideña, es hermosa, pero hay que disfrutarla. Tengo diferentes follajes. ¿Por qué los hago así y no uno de uno? Para que ustedes vean que pueden hacerlo con diferentes follajes. Lo único que deben hacer es poner las tres flores, las mismas, o también pueden ponerlas diferentes. Ya voy. Voy a endulzarla. Voy a endulzar el alma un poquito. Este follaje era un pino que le compré a mi hija. Cada año me tocaba comprarle un pino de Navidad, un arbolito. Porque le ponía mucha decoración y se caía. O sea, no resistía. Eso está, no te preocupes. Entonces decidí comprarle uno más grande. Y este lo cogí para relleno de mi manualidad. Este es otro follaje. Es de una corona que compré en Alcosto. Y tenía ese follaje así, así grueso. Aquí tenemos esto. Que yo lo uso siempre para los centros de mesa. De estos son dos. Miren. Pero ese centro de mesa este año lo hice diferente. Entonces voy a utilizar este follaje para acá. Miren, son pi. ¿Por qué los coloco así cerca a la copa? Porque en este lado de aquí van ahí las flores. Entonces si los coloco en el centro, la flor, las flores que ponga me van a tapar la decoración roja. Y no queremos eso. Queremos que el rojo resalte. Carajo. Chao, madre. Yo voy a ir a la cuerda, pero estoy de todo mal y peligro. ¿A qué hora volvés? Carajo. Hay que no vuelve. Continuamos con nuestro video y comiendo. Es la Navidad y hay que disfrutarse todo. Tengo estos ramilletes de uva. Y tienen rojo. Estos rojos los vamos a poner o a colocar parados. Así, parados. Esto va en el árbol, pero eso lo doblo para poderlo meter en la espuma. Estos son truquitos de decoración navideña. No tienen que quedar todos igual, de mismo tamaño. Simplemente voy a estarle poniendo ese rojo para cuando le ponga las flores acá, el rojo de aquí resalte. Esto no es necesario. Lo que pasa es que como yo estoy usando la tendencia del año y pues aquí somos tienda. mentira. Somos un hogar humilde. Lo que pasa es que a mí me encanta la Navidad. Entonces está quedando espectacular. Me gusta hacer broma esta decoración, mi centro de mesa que no va para la mesa, el de mesa es este, pero así se llama para ponerlo en mi mesa de noche, una mesa esquinera que tengo allí. como a mí me gusta el brillo y el glamour. Aunque no lo crean, a mí todo lo que brilla me encanta, me fascina, me gusta mucho el brillo. Entonces acá abajo miren lo que estoy haciendo, doblándolo porque esto todo es alambre y miren esta belleza. Vamos a meterlo algo así. Así. Esto es un centro de mesa que ustedes no van a conseguir en ningún lado en ninguna tienda porque pues son mis creaciones, son manualidades y DIY. Son únicas y diferentes. Miren cómo ya esto está bonitísimo, vea, bonitoso. Miren. Ustedes deciden si ponen las mismas flores en todo o en cada lugar le ponen una flor diferente. Miren lo que les decía. Miren esta parte. Aquí tiene buen rojo y si quiero ponerle mucho más rojo le vamos a poner más rojo a poner o a colocar así. Si ustedes quieren que la bandeja no se vea también lo pueden hacer llenarle más follaje y que la bandeja no se vea. En este caso la bandeja no es fea, o sea, el círculo no es feo así que quiero que se vea. Esta parte roja va a ir así y le doy la vuelta aquí en esta otra parte voy a ponerle otra flor. De esta tengo nueve unidades. Puedo ponerlas todas o puedo combinar. Miren esta. Estas son de Pepe Ganga. Miren esta. Son blancas. Tienen esto un poco de piedritas hermosísimas. Voy a voy a usarme a utilizar una este año ya que el año pasado solo utilicé o usé tres no más y son bastante y estas son cariñosas. El blanco tiende a ponerse amarillo y antes de que se me dañen pues prefiero usarlas. Miren. Miren esta preciosura. Esta belleza voy a estarla poniendo por este lado o colocando así. ¡Guau! qué hermoso. Miren, miren, miren miren esto ya. Miren esto. Esta textura. Miren todo esto. Y este rojo, miren, ¿vieron este rojo de acá adentro? Por eso lo puse parado. Vea eso. A este lado puedo ponerle otra de las mismas pero luego hacemos lo mismo, miren. Manalidades navideñas, ideas, rápido, económico porque es con lo que tenemos en casa. no quiere decir que estas decoraciones son baratas, o sea, las hojas, no. Ellas son cariñosas, estas flores son bien cariñosas pero por lo mismo es que hay que aprovecharlas y hacemos lo mismo. Miren. Ustedes van arreglándola bien bonita que queden bien y que no tape no tape mucho la otra decoración porque la idea es que se vea también así. Estoy comiendo un bastoncita. Tiene decoración roja en el centro, en los lados y las otras dos diferentes flores. hacen manualidades siempre para ponerle nevado. Miren, aquí hay nevado. En el video anterior puse nevar en el centro de mesa. Claro que sí le pueden poner nevado. Así. Miren cómo va quedando. Al ponerle nevado mismo es el hecho. Este brillecito verde me gusta. Así. 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 Estas las consiguen en burica toda temporada. Ay, es que el almacén antes se llamaba toda temporada. Ahora se llama burica. Miren este lecho cómo sale. Pueden usar piñas y las van colocando así de esta manera para que empiece a brillar su decoración. En mi caso no quiero tanto brillo en este centro de mesa esta manualidad porque ya tengo brillo en toda la casa hasta en mi cabeza. Hasta mi cabeza brilla la escalcha que me cae durante la noche que estoy haciendo decoraciones, manualidades, ideas. Miren y así es cómo queda el centro de mesa aprecien cada detalle por este lado tiene esta flor champaña miren los los rojos esto verde miren esto divino diferentes texturas colores miren este diferente a esta por este lado también este diferente a este cherry berry este es igual al otro y así aquí en el centro tiene las bolas y aquí en el centro tiene estos ramilletes de uvas rojas miren se ve precioso es un centro de mesa una manualidad un DIY una decoración de cualquier de los ángulos miren aquí le voy a dar la vuelta con una sola mano no puedo ya le di la vuelta miren mi reina mis caballeros con esta flor blanca si ustedes quieren todo blanco lo pueden hacer miren la textura de esta de acá es diferente esta también es diferente pero todo se une y hace una decoración hermosa por si no tienen de las mismas flores las mismas el mismo follaje se puede utilizar miren que se ve hermoso por cualquier lado que ustedes lo vean se ve bonito y por acá el desastre en un próximo video déjenme su comentario si si a ustedes les gustó este tipo de manualidad de decoración miren que es bien grande este es un comedor de seis puestos y queda bien bonito si les gusta con la flor blanca o con la champán yo durante toda la fiesta estoy poniéndole centro de mesa diferente a la mesa siempre acostumbro hacerlo porque pues ustedes se dan cuenta yo no pago yo lo hago todo miren yo misma decoro yo misma diseño esto es hecho a mano y con el corazón miren esto con mucho amor tienen así yo tengo concha así la decoré el año pasado y así la guardé eso es para ay casi la tiro eso es para ahorrar espacio para ahorrar espacio con las bolas bueno este es un CD3 copa miren estas son bellas cuando se hace la manualidad quedan hermosísimas vamos a estar haciendo los centros de mesa o la decoración con estas copas claro claro está ustedes las pueden encontrar este año no llegaron a a jumbo pero si llegaron a burica toda temporada temporada y en home center no home center si hay pero en home en centri en centri el prado veraniego de la 127 autopista norte consiguen de estas copas pero en una versión más pequeña si quieren de estas copas en versión más grande así como esta las consiguen en burica toda temporada vamos a estar las estoy sacando todas porque hoy voy a hacer el video de la decoración con estas copas voy a hacer tres decoraciones claro está todas tres son diferentes las decoraciones y las copas bueno mis preciosas espero que estos videos de navidad sean de sus agrados estoy subiendo mucho más contenido ahora que antes porque ya llegó mi temporada la temporada navideña y el color de tendencia es rojo y blanco es por eso que me van a estar viendo con muchos rojos diferentes toques todo lo que sea a mi alcance para ya saben tener mucho más contenido este año este año no voy a estar decorando tantas coronas porque el otro año hice 10 coronas este año no eso sí el año pasado no se las grabé lo hice detrás de cámara hay muchas decoraciones que yo hago aquí pero ustedes no la ven a menos que se fijen en el tour recorrido por la por la casa y bye mis amores suscríbanse compartan el video y no se olviden que aquí estamos para pasarla bueno aprender ustedes de mi y yo de ustedes y colaborarnos en este canal no no Gracias por ver el video.